Miren amigos muy buenos días Esta es la que voy a manzar ahorita Son dos becerras las que voy a manzar Esta que está aquí y esta que trae atrás Son dos becerras nuevas Pero son todo lo que voy a Lo que voy a preparar Miren ahí están Son dos, cuatro Seis Ocho Diez, doce, catorce Si Son catorce en total Ahí están todas las que voy a preparar De ahorita a las doce Bueno como diez para las doce Ya ahorita me las voy a Voy a manzar una becerra Ahorita les muestro Como la preparo si es que No me gana Que es lo que voy a hacer aquí Voy a cerrar un poquito la trampa Ahí está, un poquito Porque no se siente tan presionada Ahí nada más Donde no tenga chance a darse la vuelta de la esta Y ahorita ustedes lo que van a hacer aquí Es que ella se tranquilice Miren yo voy a poner la gamarra de aquí No la voy a sacar allá La voy a meter aquí Yo lo que hago aquí es que ellas vuelan primero La gamarra Para que no se No se espanten Miren Todo cambia La actitud ya cambia totalmente Entonces aquí lo que voy a hacer ahorita No puedo hacerlo todo Porque tengo que estar grabando Y todo ese rollo Entonces tengo que hacer primero lo de la Lo de la amarrada Y todo ese rollo Y ya se las voy a mostrar ahorita que la Que la saque Ok Esta es una becerrita que Que voy a Voy a manzar ahorita Ya se lo puse Ahí está miren Ahí está jalando Que es lo que vamos a hacer aquí Así se la puse de aquí adentro Así como les Como les dije La empiezo a grabar Y ya después la empiezo ya a tocar aquí La empiezo a tocar su cabecita Todo el rollo Aquí miren Ahí está Ahí está Eso es lo que hago Primero las manejo Que no me tengan miedo Que me tengan confianza Miren como está ahí Toda la parte de atrás Pero miren Ya se tranquilizó Ya me dio confianza Es su primera vez No vayan a pensar Todo lo que subo aquí es Es real O sea no tengo por qué estar Mintiéndoles en algo Que me está funcionando ¿Me entienden? Ahí está la becerrita Miren El lazo Ahí está Lo estoy jalando Miren Ahí está No se está jalando Ni se está espantada Entonces si ustedes llegan Como locos así Entonces pues claro Que se va a espantar Y empieza a tener Desconfianza hacia uno O sea lo que aquí tiene Es que tener disciplina Con ellos Ok Bueno pues ahorita La voy a sacar Voy a pasar el lazo Por el medio Aquí despacito Para que no se asuste Miren Por el medio Ahí la voy a pasar Ahí la voy a pasar Por el medio Ahí está Ya la tengo Luego de aquí Pues bueno voy a Voy a Agarrar el lazo Ahí está miren ¿Qué vamos a hacer? Voy a soltar la puerta Para que pueda salir Ahora la vamos a abrir La puerta totalmente Ahí está ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar Por la parte de atrás Ahí Voy a jalar Que no se jale Que no se jale Que no se jale Que no se jale Ahí vamos a aflojar Un poquitín Ahí vamos a aflojar Un poquitín Ahí para que salga de aquí Vamos a salar Ahí está Ahí está Ahí está Que no se vaya a lastimar Hay que jalarla Siempre jalar Ahí ya se Ya se jaló Está sentadita ¿Qué vamos a hacer aquí? Cuando ella se empiece a aflojar Nosotros Vamos A aflojar Hasta que afloje Jalamos un pasito Ahí está Ahora vamos a aflojar Vamos a aflojar Ahí está Ahí está aflojo el lazo Vean Ahí está aflojo el lazo Jalamos Que se siempre sienten Con contacto Y cuando ella afloje Aflojamos Para que cuando ella esté colgada No se esté Jalando Ahí está Miren Vamos a hacerle ahí Aflojarle Ahí está el lazo flojo Miren Vean No estoy jalando ¿Qué vamos a hacer aquí? Me voy a jalar un poquito Hacia la derecha Jalando con contacto Ahora voy a jalarme Hacia la derecha Un poquitín Un poquitín Para que ella me sienta En la parte de atrás Y avance Para enfrente Ahí vamos Ya me quedo aquí Ahí está Hizo lo contrario Pero la jalamos Vamos a otro poquitín Jalamos No hizo lo contrario Ahí está Vamos a jalar para acá Nos va a lastimar Entonces vamos a jalar un poquitín Poco Ahí está Allí vamos a aflojar un poquito Vamos a que de otro pasito Para adelante ¿Sale? A otro poquito Otro poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a aflojar Ahí aflojamos Me va a tomar 5 minutos Pónganle 10 Estar aquí con ella Aquí nada más Nada más es paciencia Recuerden que la paciencia Es lo mejor del mundo ¿Para qué se están alocando? De todas maneras Las voy a amansar ¿Entienden? De todas maneras Voy a prepararlas Entonces ¿Para qué me peleo con ella? ¿Para qué hacerlo rápido? Si tengo hasta las 12 del día ¿Entienden? De ahí empiezo otras Otras nuevas No se impacienten Claro No las voy a bañar Voy a bañar algunas Que me den chance Para bañarlas Prepararlas No todas las voy a acabar Créanme Nomás es este Nomás ahorita Que estoy amansando Esta Aquí vamos a jalar Otro pasito para adelante Y ya hizo ella algo Vamos a jalar No aflojen No aflojen Hasta que ella dé el paso Ahí aflojamos Ya lo vamos a hacer otra vez Otro paso Jalamos No aflojen No aflojen Ahí aflojen Allá aflojen Allá aflojen Allá aflojen Allá aflojen Ahí está Vamos a aflojarla un poquitín Está enojada Está enojada Vamos a aflojar Que se pare Oigan los dientes Como lo rechina Pero hay que tratar De que nos tenga confianza ¿Entienden? No quiero que Que se vaya A lastimar Allí no la dejo Que vaya para atrás Al contrario Para atrás jamás Para atrás jamás Hay que colgarse Y aquí vamos a jalar Otro poquito Ahí se ve la tensa La cuerda tensa Vamos a jalar Vamos a jalar Hasta que dé el paso Hasta que dé el paso Hasta que dé el paso ¿Qué hubo? ¿Eh? Ahí la tienen Todo está preparado Bueno ahora vamos a jalar Para los lados Jalamos para los lados Ahí está Jalamos para el otro lado Jalamos para este lado Ahí está Jalamos 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 Ahí está ¿Ya ven? Bueno pues aquí Estamos con su amance Para que vean El desarrollo Que llevo con ellas Ahí está Miren Está desde el principio Voy a tener el video Hasta que la cuelgue ¿Vale? Hasta que yo sienta Que ya está ella preparada Para algo La vamos a jalar un poco Para la Ahí vamos a aflojar Allá aflojamos Ahí está Ahí está Que tenga confianza Ahí está Otra vez Vamos a jalar Hacia la izquierda ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy jalando Para ambos lados Para que ella sienta El jalón De varios lados Para cuando yo la cuelgue Ellas están bailando Para los lados Entonces no se sientan Mal Cuando se jalen Para el lado derecho Para el lado izquierdo Vamos a jalar Ahí está Ahí aflojamos Vean Ya casi está arriba De la De la vesta Ahí vamos a jalar Otro poquito Ya no podemos Dejar de trabajar Ahora para el lado derecho Para el izquierdo Ahí está No dejamos que avance Para atrás Ahora vamos Hacia la izquierda Bueno Hacia la derecha De ella Jalar pasito Ya se subió Vamos a Vamos a jalar Otra vez Para la izquierda Yo creo que se va a bajar Pero no importa El chiste Es que ella sienta Jalón Ahí vamos Ya dio pasito Ahora de vuelta Pasito Ahí aflojamos No todavía no Todavía no Todavía no Hasta que ella diga Ven Con una Regadita que uno haga Se van para atrás Ahora vamos a jalar Para la izquierda De ella Ahí está Ahí está Claro No les gusta a ellas Pero pues lo tenemos Que hacer ¿Me entiendes? Aquí les estoy diciendo Que no es maltrato No estoy maltratando A la princesa Créanme Nada más Estoy Que me tenga confianza Y respeto Ahí está No estoy lastimándola Créanme Ahí está No es maltrato Créanme Nada más Es que ella se sienta Ahí vamos a colgarnos Un poquitín Para que dé paso Para que se sienta colgada Ahí vamos haciendo fuerza 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 Ahí está Ya ven Ya se me cansó la mano Aunque no creas Si la estoy trabajando Ahí está Miren Tal vez sea un video aburrido Pero nada más Es lo que trato De que no No Ellas No 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 van a salir Como locas Del De la trampa De la trampa No van a salir como locas Nada más Que no pierda el contacto Para que no sientan Que usted No les está haciendo nada ¿Me entienden? Eso es lo único Aquí lo que estoy haciendo Es colgarme Para que ella Cuando esté colgada No se sienta mal Vamos a jalar Jaloncitos 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 Ay Si se pegó allí Ven Por eso les digo que Tiene que amansarse Ahí se Vamos a jalarlo un poquito Para acá Ahí está Vamos a darle vuelta Para que sienta Ahí está Le vamos a hacer Con el mismo lazo Con el mismo lazo Ahí está Ahí vamos a jalar Vamos a jalar Vamos a jalar Vamos a jalar Ahí está Ahí está No importa que se regrese La volvemos a meter Ahí está Eso es todo lo que hago Es todo lo que hago con ellas Vean Es todo lo que hago Es todo lo que hago Es todo lo que hago con ellas No más No más que no me gane Es todo lo que hago con ellas Ahí está Ahí está Ahí está Ven Vamos a darle otro rato Que se sienta el lazo Ahí está Ahí está Hacela para este lado Ahí está Vamos a pasarnos por el medio Por el medio Que no puedo recortar tanto el lazo Porque traigo el teléfono Pero ahí está Eso es lo que hago con ellas Diario Bueno cuando amanzo Ahí le vamos a tocar un poquitín Con el mismo lazo Con el mismo lazo Ahí está La jalamos Que de vuelta 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 Y ahí está Ya quedó amansada Eso es todo lo que voy a hacer Ahora le voy a poner pausa Para amarrarla ¿Vale?